El 27 de marzo, la apertura de las inscripciones en los diferentes programas Semilla, también básico y avanzado. Estas postulaciones van a estar abiertas hasta el próximo 10 de abril. Son solo dos semanas que van a estar dispuestos estos 1.801 cupos que ha señalado la Ceremia. ¿Cómo se inscriben? Las personas deben inscribirse a través de la página web de FOSIS, www.fosis.gov.cl. Sabemos que no todas las personas tienen la habilidad para poder conectarse a través de esta plataforma. Por lo tanto, nuestras oficinas provinciales, en la delegación provincial en Curicó, Linares y Cauquienes, también están dispuestas para poder atender a nuestros usuarios y usuarias. Así también en nuestra oficina regional aquí en Talca. De todas maneras, establecemos siempre un vínculo con los 30 municipios de la región. Y por lo tanto, a través de las direcciones de desarrollo comunitario y de nuestras unidades de apoyo familiar, estamos también coordinados con ellos y con ellas para que colaboren en el proceso de inscripción. Y digo colaboren porque el requisito esencial en esto es, primero, ser mayor de 18 años, tener registro social de hogares en el índice de vulnerabilidad del 40%, pero además contar con clave única. Y esto es muy importante porque tiene que acceder con clave única. Por lo tanto, nuestros funcionarios en las delegaciones o en la oficina regional, nuestros colaboradores en los 30 municipios pueden hacer eso, colaborar, pero la inscripción debe hacerla personalmente el beneficiario o beneficiaria. Para nosotros, poder venir a visitar a Marta Galás es motivo de mucha alegría y de mucho orgullo porque este espacio que conocemos hoy día no es el espacio que Marta siempre ha tenido. Marta inició su trabajo con una idea de negocio hace algunos años atrás. Ella comenzó con la venta de las churrascas. Hoy día es un negocio exitoso que permite además brindar trabajo y oportunidades a siete personas que trabajan directamente aquí con ella. Hoy estamos dando inicio al programa Emprendamos en su versión básico Semilla y Avanzado que va a permitir a emprendedores y emprendedoras de la región del Mable financiar ideas de negocio o fortalecer emprendimientos que ya existen a través de este fondo concursable que dispone en esta versión de 1.801 cupos para la región del Mable con una inversión de 1.730 millones de pesos. Estos fondos han permitido a un número importante de emprendedores y emprendedoras y principalmente mujeres, más del 90% de quienes han obtenido financiamiento para ideas de negocio han sido mujeres, fortalecer su capacidad económica y ayudar a la economía familiar de las familias también a través de estos fondos concursables que como la experiencia que estamos visitando hoy han financiado importantes ideas de negocio que han permitido a un número muy importante de familias poder salir de los niveles de pobreza y de la vulnerabilidad. Yo empecé con miedo pero ahora tengo miedo a quedarme en la casa nomás y no dejar de trabajar porque empecé de la nada y ahora gracias a Dios tengo para mí y para los que trabajan conmigo. Cuéntanos un poquito de su historia, un resumen de cómo partió, cómo comenzó y cuáles son las claves para emprender con éxito. Las ganas de trabajar nomás, las ganas de trabajar y lo otro que yo empecé con un bracero con 5 kilos de harina, ahora estamos haciendo 100 kilos de harina diario y a las 11, 12 del día ya estamos desocupados, gracias a Dios, lo ha ido súper bien.